De Francisco García Paramé se dice que era el Warren Buffett español y los números le daban la razón. Pasó 25 años de su vida trabajando para Vestimber, la gestora del grupo Acciona. Al fondo Vestimber Bolsa le sacaba rentabilidades medias anuales del 9,5%. A Vestimber Internacional incluso dos dígitos. Los competidores siempre le iban por detrás. El momento del mercado, su equipo de personas, todo parecía favorecerle, pero hoy todo es diferente. El mercado está más difícil para obtener esos rendimientos con tipos de interés bajos o negativos y por la propia incertidumbre. Su equipo de entonces hoy está diseminado. Álvaro Guzmán y Fernando Bernat fundaron la boutique Azeta Valor, a la que él finalmente no se incorpora. Ya tienen con ellos a 8.500 inversores y gestionan un patrimonio de 2.800 millones de euros. Pero Francisco García Paramés anuncia su propio proyecto profesional. Será un gestor startupero solitario dispuesto a volver a empezar desde cero, formando un nuevo equipo de personas. ¡Ah, qué gran reto y qué gran pregunta!